¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a hacer algo realmente diferente Tenemos la historia infinita Y antes de nada deciros una cosa en este vídeo Solo una Solo os quiero decir una cosa Y es la siguiente gente Ayer lo petamos en Twitch Me estáis siguiendo mucha gente Somos ya 6.592 en Twitch Y esta noche en el directo que vamos a realizar De Super Dragon Ball Heroes World Mission Espero que seamos 6.600 seguidores Pero vamos a hacer el reto más grande Vamos a hacer el reto más épico ¿Por qué no llegamos esta noche? Todo el mundo colabora Se baja su aplicación de Twitch Va este vídeo a la descripción O me busca en Twitch con el nombre De Saiyan Mark Lo tenéis a veces abajo Que sale abajo en el panel Y por qué no llegamos al número del diablo Al número de Mira y de Towa 6.666 suscriptores Bueno, seguidores en Twitch No mames, güey No mames Vamos a conseguir el reto No quedan más que 70 seguidores No mames No mames, güey Vamos a ver si conseguimos esta noche Llegar a los 6.666 seguidores Así que todo el mundo a colaborar Todo el mundo que está viendo este vídeo Y bueno Hoy quiero hacer algo realmente diferente Y es que Tengo maestros Y hay algunos que no hemos completado Y me gustaría completar Me gustaría completar Los maestros Ya que tenemos a Goku Completado Ya que tenemos a varios personajes Me gustaría terminar Con todos los maestros En Xenoverse 2 de PC Ya que no los tengo todos Pues bueno, pues finiquitados Uno de ellos Que he pensado completar Es Zamas Creo que Zamas está bien Tenemos el Super Saiyan Blue Y creo que con Zamas Nos podemos llegar bien Prueba de iniciación De Zamas Foto ahí Prueba Donizia Sao Du Zamas Con esto también conseguimos habilidades Y con esto también conseguimos Pues bueno, subir Nuestra amistad Mirad que pelo me ha salido aquí Eso es porque esta noche Lo vamos a liar en Twitch Eso es porque esta noche Lo vamos a liar en Twitch Os espero a todos, eh Os espero a todos Vamos a ver si conseguimos El reto Está tocando las narices este Pero no me conoce No me conoce Goku Black No me conoce Mira De tu envidia Goku Black Para empezar De tu envidia De tu envidia Nace mi fama ¿Vale? Que son muy pesados ¡Ay! Me ha roto la resistencia ¡Qué mamón! ¡No mames, güey! No seas pinche No seas pinche pendejo No seas pinche pendejo ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Estese quieto, güey! Estese quieto No mames, güey No mames Nomás Sabe hacer lo mismo Todo el rato, güey Eres un pinche chingón Está fuerte Ese Goku Black ¿Eh? Está fuerte Ese Goku Black Me está sorprendiendo Y Zamas Que me va por detrás Me da una rabia ¿Eso? Que no me deja, tú Fuera ¿Tú quieres pelear? ¿Quieres pelear, no? Pues peleemos 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 Qué pesado Va a costar esa, ¿eh? Eres un pesado ¡Que me dejes! ¡Hostia! Ya me acuerdo que esto era Súper difícil Ya me acuerdo que esto era Súper chungo Pero por qué no me dejas en paz Nada más ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas en paz? Creo que si no lo mato, fallo Creo que si no lo mato, fallo, ¿eh? Ah, pues no he fallado No he fallado Me ha puesto un poco nervioso, la verdad Me voy a calmar Porque me ha puesto un poco Dios tuber Quiero hacerme diostuber Casi me peta una úlcera Pero estamos bien, gente Estamos Estamos correctos Estamos correctos Casi me peta una úlcera Pero no pasa nada ¿Vale? Sea mi maestro Quiero que Zama sea mi maestro Entréname Es que es complicado Es complicado No sé si vamos a poder completar Todo el proceso de De Zamas De entrenamiento Porque es complicado Pero vamos a intentarlo Vale, hambre No tengo pasiva Fuera Tía Vale Este va a ser complicado ¿Puedes parar Zamas? Mierda No Vale, lo tengo ya Lo tengo ya No No me sale No me sale No me sale Un momento Un momento Un momento Ahora No, tío Lo tenía ya No Es que encima es pesadito A ver Vale Vale No A ver No me sale Es que es complicado No me va a salir A ver A ver No No Vamos a hacerlo Más rápido He perdido práctica Oh Oh No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Like Like No sé Cómo Lo He Hecho No sé Cómo Lo he Hecho No tengo Ni idea No quiero volver A ver a Zamas En mi vida En En mi Vida Madre mía Voy a dejar el vídeo aquí Demasiada suerte Se me subió Se me subió El ganso Voy a dejarlo aquí Si queréis Que continúe Con este entrenamiento Creo que es el entrenamiento Más difícil de Dragon Ball Chinoverse 2 Podéis darle un buen like Y recuerdo que esta noche Tenemos que llegar al reto De los 6666 seguidores en Twitch Todo el mundo a crearse una cuenta A bajarse la aplicación Y a verme en directo Con el Super Dragon Ball Heroes De Nintendo Switch Os espero a todos allí Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao ¡Suscríbete al canal!